vale gente ha habido una movilidad está grande este profile en inglés porque me apetecía y me doy cuenta que no está grabando así que lo voy a grabar en español a tomar por culo dame un segundo por cierto que voy a poner bien esta webcam porque está con él con el zoom puesto entonces le voy a quitar el enfoque directamente vale bueno el juego está el juego está lista en el juego está lista de torneo de hoy vale híbridos rojos amarillos cuatro poromones porque poromón porque mata bichos de mil mata bocomón porque llevas te cacari así que le puedes hacer menos mil a un muñeco atacando con un bicho amarillo y con poromón matas vale para acompañar al poromón el flamé básicamente porque el flamé lo bueno que tiene es que te busca que te busca cuatro híbridos antes llevaba el otro porque a takuya pero como no llego ni takuya ni susano ni nada solo llevo híbridos buscas por cuatro buscas cuatro híbridos vale luego tres bocomones y un neemón por si tienes que recuperar vale me da cuenta que cuatro bocomones es una tontería no tienes que ir a full combo tres bocomones y el neemón que el neemón pues la verdad es que es bastante decente por si tienes que pusear daño y se te va a morir el bicho de acuerdo luego core de core de bichos amarillos valen es decir las caces y el silfy de acuerdo poco comentar súper importante y el silfy que le tiréis el atomic blaster de acuerdo porque si lo tiráis a nuestro amigo y vecino aquí está wargrimón amarillo wargrimón amarillo para 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 no les voy a estirar porque no es híbrido vale entonces la cosa es que el que el wargrimón lo bueno que tiene es que es que pega dos veces y es un 14 pegando entonces generalmente va a entrar casi todo creo que solamente muere contra bueno de hecho sólo muere contra omnimon y contra susano de acuerdo entonces es es súper bueno este es el core base que mucha gente lleva ahora os voy a hablar de las fumadas que llevo yo que son muy divertidas de acuerdo 4 geogreimones porque porque como te ufas como tienes cartas que te ufan la security vale esto puede convertirse fácilmente en un en un 11.000 un 11.000 quiere decir que esto mata casi todas cartas del meta juego y encima entre y peta un bicho pequeño vale entonces es súper bueno aparte de eso si luego te sale un atomic enfermo una tontería esto tiene security attack más uno porque el atomic enfermo es que todo el que todos tus dimos ganan seguridad más uno vale es 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 la puta polla y luego para no perder la cadena de acuerdo llevo dos raíz porque raíz sino el y no el porque este raíz sino el otro porque este lo puedo hacer en cadena detrás por si acaso me pueden tirar cualquier cosa para matar me permite hacer menos 2 y bus sacándolo de acuerdo entonces te da un poco más igual entonces esta es la base que llevo de de rojo porque sería todo esto de aquí entonces va súper bien vale aparte de esto si te están para cualquiera se necesita surce roja pues bueno si esto salió security va guay y puedes robar cartas sin perder tamers base de k k kari 4 c es sencillo son muy buenas todas no 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 cambiaría nada de aquí podéis llevar si quieres el tk de buffar security pero a mí personalmente no me no me acaba de gustar vale y luego ya en cuanto a otras cosillas llevo cuatro atomics para meter presión tres mini ray y dos blasters vale el blaster es la puta polla porque el blaster contra mazos de bichos pequeños revientas y el blinding rey es muy bueno pero cuatro son demasiados igual que el atomic entonces para si no sabéis el combo el combo súper sencillo yo que sé si tienes un tamer mismo haces haces café haces esto con esto ya en mesa haces atomic atomic evolucionarse war grey war grey pega dos veces de 14 irás pero es que no me llega la memoria blinding rey y sol a teca son tus mejores amigos vale por eso ya es todo este core para ganar muchísima memoria pegar con esto y luego si te queda algún tamer y tal como tienes que acabar de hacer daño pues puedes evolucionar un tamer y hacer casi tal de acuerdo las convocó o pegas con o pegas con con las con flame con lo que queráis aparte de eso si tenéis todo esto y queréis y queréis hacer mejores cosas bocomon aquí juana por pel muy bueno o puedes estampar un bicho para hacer más daño si tenéis neemón de acuerdo con neemón en mesa podéis estampar un bicho pequeño con tamer por ejemplo aquí y poder recuperarlo después vale para que el tamer no pierda la eficiencia y luego podéis evolucionar otra vez seguir buscando robo y seguir haciendo combos de acuerdo entonces eso sería el mazo opciones podéis cambiar esto por rebobas más grandes pues quitaros un atomic si queréis podéis llevar lo que queréis a mí el mazo así la verdad es que me va como un tiro época broma va muy bien algún robo malo puedes tener a lo mejor 4 teca caris son demasiado y podéis llevar alguno menos pero yo lo llevo full grid y para para hacer el combo y ganar de acuerdo a mí por lo menos me ha me ha funcionado muy bien y poco más gente si os gusta el vídeo yo que sé suscribiros y esas cosas estoy en streaming vale o sea acabo con el torneo ahora de mystic he hecho un 2-1 y quería subir el mazo al canal poco más espero que os haya gustado suscribiros si no estáis y ahora me voy a voy a hacer el streaming ya y que tengáis buen día chao chao